Bienvenidos a Aprende Remedios Caseros. Hoy tenemos propiedades, beneficios y usos medicinales de la tila. Antes de comenzar publicamos vídeos a diario, así que suscríbete, no olvides activar la campanita y seleccionar todos para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos. ¿Sufres de jaqueca, ansiedad, presión alta, resfrío o estrés? Necesitas relajarte, entonces el té de tila o tilo puede ser bueno para ti. Proveniente de un hermoso árbol, en especial flores y corteza, guardan los beneficios que esta hierba trae para la salud. El efecto relajante de la planta de tilo se siente de forma particular en el sistema cardiovascular, en especial cuando se presenta hipertensión, ya que posee acción hipotensiva, es decir, que baja la presión de la sangre. Además, se ha observado la capacidad de restaurar las paredes de los vasos sanguíneos. Preparación. Para preparar un té de tila, no hay más que seguir los pasos de una tradicional infusión. Pon a hervir un litro de agua y cuando entre ebullición apaga el fuego. Coloca allí dos cucharadas de flores y tapa. Deja reposar 10 minutos y posteriormente cuela. Después puedes endulzar al gusto o beber así como está. Un resumen. El uso y propiedades del té de tilo es el siguiente. Diaforético. Ayuda a mejorar el resfrío común y otras infecciones respiratorias gracias a su capacidad para estimular la transpiración. Ello ayuda al sistema inmunitario a luchar contra una infección de este tipo. Antiespamódico. Ayuda a músculos que se estén contrayendo de forma desordenada a volver a su estado normal. Alivia síntomas del colon irritable y diversos cólicos o espasmos en el sistema digestivo y reproductor. Relajante y somnífero. Tiene efecto sedante sobre el sistema nervioso. Ayuda a quienes padecen nerviosismo, estrés e insomnio a aliviar sus síntomas. En caso de padecer mucha ansiedad, se recomienda beber al día dos o tres tazas de té de tilo en infusión unos 15 minutos después de las comidas. En caso de insomnio, una taza antes de acostarse. Antiinflamatorio. Tiene la cualidad de desinflamar músculos u órganos inflamados, por lo que disminuye el dolor de esa condición. Recomendado para torceduras, golpes y reumatismo. Pueden beberse dos o tres tazas diarias. Diurético. Ayuda a eliminar líquidos sobrantes del organismo. Puede beneficiar a quienes padecen edema pulmonar y variedad de infecciones respiratorias del tipo bronquitis. Vasodilatador e hipotensor. Ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a disminuir la presión de la sangre. Estas propiedades la convierten en eficaz para prevenir diversas enfermedades cardiovasculares como el infarto cardíaco y la trombosis, así como a mejorar algunas ya existentes, tales como várices, hipertensión y arterioclerosis. Si bien el tilo es una hierba natural y como tal es preferida por quienes buscan lo más sano, es recomendable consumirla en forma moderada. Si estás embarazada, debes consultar primero al médico. Para prevenir, se recomienda no superar las tres tazas diarias y para mejorar una afección en curso, no subir de cuatro. Y recuerda, informar siempre a tu médico tratante ante cualquier duda en el uso de medicina natural alternativa, en caso de haber una contraindicación con algún medicamento químico que consumas. ¿Estás de acuerdo con el remedio? Mira estos otros videos de Aprende Remedios Caseros. No olvides activar la campanita y suscribirte para nuevo contenido diario.